Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a The Universe ¿Veis estos arquitos de aquí? Estaba liando Parla Es verdad que últimamente tengo muy poquitos puntos para poder hacer hechizos y demás Me he puesto el de Cupido para juntar a la gente porque necesito más población Necesito población ¿Dónde están aquellos seres nugget que hacían el de toda la vida de Dios ahí en sus casitas a lo suyo, con lo tuyo con lo mío, con lo de tu dedo, con lo de tu primo con lo de aquel, con lo de que conocía Bueno, pues el caso es que me faltan trabajadores he creado demasiados puestos de trabajo y me faltan un montón de trabajadores Entonces, ¿dónde están los arcos maravillosos arcos que he creado antes? Bueno, me he dicho, ¿qué pasa si pongo una mujer con una mujer, un hombre con un hombre y esas cosas? Y el tío me ha hablado en inglés y me ha dicho, ah me gusta el progreso Ahí vamos, no sé que saldrá de ahí Pero bueno, en fin He estado a ver si juntaba uno con otro, otro con uno y esas cosas Bueno, cositas a comentaros Vamos a quitar uno de hechizo Antes de que... Ahí, vale ¡Cositas! ¿Por qué sigue saliendo esto? Bueno, da igual ¡Cositas, cositas, cositas! Y es que hemos acabado ya por fin la universidad ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver si la veis A ver si la veis Se tiene que ver a un bogollón, ¿sabes? Ahí, ahí Mira, 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 mira si luce Mira si luce, loco Mira Si está aquí, loco ¡Mira! Aquí tenemos la pedazo de universidad, loco Madre mía Oye, pues no está tan mal, ¿eh? Un edificio modernito Modernito Donde los haya Acabo de ampliar a todo lo que había para ampliar Almacenes Comida Agua Granjas Bueno, la granja es afinal Tendré que ponerle para que vuelvan a dar alimento Pero bueno, ahora lo vemos, ¿sabes? Y antes de nada Vamos a mirar el correto que tenemos aquí Corazón roto Mensaje de emergencia A ver Querido creador De acuerdo Esto no Es una verdadera emergencia Solo necesitaba llamar tu atención Y esta era la única manera De que se me ocurriera hacerlo Mi corazón está hecho pedazos Mi alma gemela Yumela Black Se ha fugado a una especie de celebridad local Con una especie de celebridad local A la que Hinbai No puede salirse con la suya Tiene un cuerpo magnífico Y una sonrisa Despamparante No puedes fallarme Espero que caiga una piedra en la cabeza Me conformaría con Que se hogase Con un caramelo de la gardija Pero bueno, bicho Por favor Ayúdame a vengarme Va a ser que no, crack Esto es ley de vida Lo siento, tío Esto es ley de vida Después de haberme quedado solo Con mis pensamientos Durante unos días He llegado a conclusión De lo que pasó No fui un buen compañero De A la que Hinbai Y espero que una nueva pareja sea Una pareja sea feliz Vale De dedicarme a mí mismo Hasta la próxima Venga A ver, ¿qué decimos aquí? Unos neutrales Saludos y mundi Pero ¿por qué faltáis al respeto? Que os voy a reventar Tu manera... Es que no Es que me da igual lo que me pidas O sea Es que... Es que... Es que no A ver No tengo muchos puntos Muchos puntos Para gastar Pero que es que... Los poquitos que sean Para el no Ay, inmundicia me dice Mira, mira, mira Mira que bonito es el amor Y que sí Crea niños ahí, hombre ¡Crealos! ¡Ay, la virgen! ¿Por qué se han puesto Tus iluminatis? No sé Se han puesto tus iluminatis Desde que le he hablado Del amorcito Se han puesto tus iluminados ¡Qué grandes son! Bueno, tenemos un montón De cosas pendientes Como por ejemplo Rellenar huecos A ver O sea Bueno, antes de nada Vamos a ver cómo va esto Que se me está haciendo El ministerio de sanidad Y vamos a irnos hacia la música Bueno, bueno, bueno Ya he hecho toda esta parte de abajo Recordamos que tenemos La mejora del hospital Tenemos la mejora del error Siempre es muy bueno Mejorar el error Y aquí desbloqueamos El... Bueno, otro ministerio más El cementerio Tengo por aquí Para hacer un cementerio medieval A lo grande Y luego vamos a ir A la zona de la música ¿Qué hará la zona de la música? Pues lo sabremos próximamente ¿Vale? Aparte de eso Nos iremos a un entretenimiento Como es el cine Del cine haremos Un ministerio de fomento ¿No puedo hacer este todavía? Este no está, ¿no? Lentes telescópicas Todavía no está Así que nos vamos al ministerio Bueno, antes del ministerio de fomento Esto tarda menos Arquitectura Venga, arquitectura Mola ahí Que me hagan de repente Yo que sé Ya veremos lo que hacen ¿Vale? Con arquitectura Arquitectura No hacen más ¿Vale? Mejoran los edificios A lo mejor hacen algunas Estatua No sé No sé cómo les llega la vida Y después nos vamos a la industrialización Uh, qué bueno Para casas modernas Bueno Ahí vamos Que no es poco ¿Vale? Y ya el resto Lo teníamos ya todo hecho Y a partir de ahí ¡Hala! Pero te loco Esto tiene un... Bueno, esto tiene un rato muy amplio Que viene muy bien Bueno, de momento Como ya sabemos Los estatutos oficiales Como el gobierno Van a tener aquí Uno por aquí Porque aquí es donde Donde va a haber Troya ¿Sabes? Cuando tomen decisiones Que no gusten al populacho Va a haber... Ahí va a haber Troya Va a haber Troya Y lo sabemos Por aquí me cabe una Que hay como así Como huequecito No Que hay aquí Que puedo quitar Uh Y que quito aquí Que quito aquí Ya está deteniendo a gente Por ahí No, 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 no No quiero destruir nada No quiero destruir nada La ponemos en otro lado A ver que tampoco pasa nada Vale Bueno, hemos puesto una por aquí ¿No? Vamos a poner otra por aquí Por cierto Por aquí no he visto Si puedo poner... A ver, esta la puedo poner aquí Pero no me interesa quitar ahí Aquí Y vamos a ver La amplitud y el radio Vale Otra aquí O sea Súper importantísimo Tener una aquí Porque no queremos Mega disgustos Está la planta de gas ¿Sabes? Flipa lo que se puede liar Vale, a ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos que cubrir Una por aquí Espero que haya pocos incendios Porque aquí en el centro Me deja un poco hueco Y no me entra ninguna ¿No? Pues que no haya... Estación de bombeo Por el centro Está la cosa chungi chungi ¿Eh? A ver, un asio Un huequito ¡Ay! ¡Ahí te he colado! ¡Ahí te he colado, bambino! Vale Ahora podemos poner otra por aquí Aquí Si que me cabe Si que me cabe Va Haz mi herida esta de las tuyas ¡Eh! ¡Eh! He visto un hueco ¡Eh! Hay aquí un... Aquí hay un hueco ¡Acá hay un hueco! Y lo sabéis A ver Acá hay un hueco Falta algo de energía Algunos generadores adicionales Ahora vamos con los generadores Calma, calma Patino de cidente Tener sus rutinarias Que vaya al hospital Seguramente esté deseando Que llegue Vale, sí, sí Que vaya al hospital Crack A ver Aquí lo he puesto antes A mí no me tangues Hay un momento dado de la vida En que se me pone en verde O sea, aquí en blanco Vale, y aquí mismo Pero he girado para el otro lado ¿No cabe? ¡Perfecto! ¡Bueno! Aquí haciendo un tisín, chaval Flipas Vale, por aquí podemos poner otra Sin ningún tipo de problema Entiendo Vale Vamos a poner otra Por aquí A ver Bueno, la puedo poner por aquí Y que llegue a los dos lados Venga, está Va a estar un poco solipando Y por el momento Sí, no puedo ponerlo aquí Bueno, va a estar un poco abandonada Pero, pero vale En las zonas exteriores Venga Y a ver ¿Qué más me queda? ¿Qué más me queda? Hay una aquí Y ya está, ¿no? Vale, vamos a poner Todos los huertos estos ahora A mejorar Porque es que si no Flipa Y otro por aquí ¿Veis? Es que hacemos millones de construcciones Bueno, vamos a ver Esto al final negativo, ¿no? Perfecto Falta electricidad Vamos a encargarnos de la electricidad A ver si nos dejan un poquito Vale, más baterías No voy a hacer otra planta Me niego No quiero Me niego Me niego Me niego Entonces podemos poner Uno aquí Otro aquí Vale, acumuladores de energía A tope Ponemos otro en el desierto O por poner alguno más, ¿sabes? Y aquí vamos a poner Venga, otro ahí A ver si con eso Aguantamos bastante Uf Vale La estación de bomberos Se ha completado Ok, pues ya tenemos La primera estación de bomberos Loco Vamos, vamos, vamos Vamos a meter a alguien A ver, a ver A ver, a quién podemos meter Es que el problema es que no tenemos trabajadores A ver, trabajador ¿Esto qué es? Por aguante ¿No tiene aguante este? ¿O qué? Bueno, en fin A ver Tenemos trabajadores Pero estos son tan sumamente jóvenes Bueno, este, este, venga Torre bombero Que tienes experiencia en la vida Luego, ¿qué más tenemos? Uno de 28 Venga, ahí Con experiencia Gente con experiencia Uno de 49 Venga, estás a punto de endiñarla Eh, a ver Eh, es que son Es que son chavales Dos años tiene Si son chavales Ponga chavales a trabajar Chavales a trabajar Sin estudios Venga A la vida moderna Apagar fuego desde un inicio Ya, ya aprenderán Otros Ya aprenderán otros No os preocupéis Bueno, llega un invierno Y bastante duro y largo Por lo que parece Pero bueno, lo aguantaremos Esta gente lo aguanta todo O eso espero Vamos a echarle un vistacito Para porque tenemos más Más, 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 más A ver, tenemos la universidad Tenemos la escuela Tenemos el centro de rehabilitación Que por cierto Creo que aún no está terminado Lo vi ahí en obras Tenemos la comisaría Tenemos el cine Pero por favor Vamos a poner un par de cines, eh No vengáis arriba tampoco Un cine por aquí Un cine por aquí Este va a ser el barrio rico El barrio moderno El que lo tiene todo Vamos a ver Al lado de la universidad, ¿no? A los chavales Venga Ahí para los chavales Y ahora He dicho antes que iba a echarle un vistazo Este es el cementerio, ¿no? Pues ya te mejoraremos Cementerio A ver, esto es desierto Este está con comida Con comida Tiene para... Claro, es que están todos para mejorar Pero es que Es que no, no, no Mira que estoy produciendo, ¿eh? Pero es increíble No doy abasto, loco A ver También es verdad que Que a cada momento Construyo un edificio nuevo Y en vez de construir uno Construyo diez De esos diez necesitan Veinticinco de materiales Cada uno Con lo cual es que no dan abasto Si es que es lógico Que no den abasto Mira, ¿ves? Energía, tal Otro diez, otro diez ¿Cuántas energías he puesto? Es que yo no sé Ni la de energía que he puesto Puedo hacer otra planta Pero es que, a ver Mirad lo que me ha bajado Solo con una Un cuarto Entre los árboles que quito Y demás O sea, ya es flipante Bueno A ver Es que necesito hacer muchas cosas Pero bueno, poquito a poco El centro penitenciario este Mira, ya le queda muy poquito Le queda Nah Le queda nah Para que la gente se pueda rehabilitar Y no se pudra en la cárcel La universidad está en marcha Vamos a echar un vistacito A ver, por aquí que tenemos Eso nos queda una cosa Madre mía Bueno, tenemos el cine Arquitectura Todo Y vamos a venirnos a la industrialización Lo mismo con la industrialización Ya la cosa se nos viene mejor Ahí lo tenéis en inglés El que sepa que quiera El que no que lo traduzca Y el que no que lo disfrute Vamos con el Uff El glass Ok Nuevos materiales Para nuevas casas Bla, bla, bla Vale, ok, ok, ok Bueno, entonces tenemos Entrenamiento moderno Desbloquea el globo aerostático Venga, para que den vueltas en globo Y luego la fábrica de cristal Que no nos falte de nada ¿Esto cuánto tienta? 8 minutos 10 minutos 8 minutos Vale, esto tenemos Vale, ok, perfecto Comercialización Venga, pues que comercialicen Fábrica de cemento Venga, pues el cemento Que también será bonito Y agradable Tener cemento Casas de cemento Chavales Hace mucho que no nos sale Un evento en plan Huracán y cosas de esas Estamos ahí De momento Bien, bien Bueno, tenemos 310 A lo cual usamos 154 Y la cantidad de energía Almacenada En las... Esto tiene para varios turnos Ah, es que no... ¿Y esto por qué no se llena de gente, tío? Venga, un trabajador, chaval Ahí, a sacar bombonas Este también Venga Es que... A ver Se supone que esto Tienes que hacerlo automático ya Venga Dale Con dos años A darle al gas Así van a acabar Venga Y tú, vaya Vamos a hacer una cosita Porque es que Antes he probado por aquí ¿Ves? Y no me funciona No me sube a la gente No sé por qué 4 de 6 No sube No sube No sé si por qué me falta gente No sé si es por... Por qué La población aquí llega un momento En que colapsa Y no... No hay lo que tiene que haber Eso sí Tengo 293 puntos Ha subido como... Vamos Increíble Aquí, por ejemplo ¿Ves? Yo ahora vengo aquí Y que... 36 años Venga A currar Tú ¿Qué edad tienes? 5 años A cazar Que tus abuelos No... Tus abuelos lo hacían Cuando... Desde que nacieron Ahí a cazar ya Tanta escuela Tanta universidad Estoy perdiendo valores Bueno, vamos a ver Que se me va la hollita buena Eh... Granjas 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 Vale Mira, ¿ves? Granjas ¿Hay gente en las granjas? ¿O qué? A trabajar 51 años ¿Qué haces? A plantar Al arado Por aquí A ver, más granjas Esta la hemos visto yo creo Más granjas Más granjas Más granjas Estas ya las hemos visto A ver que no puedo Ministerio de entretenimiento Venga, vamos al ministerio de entretenimiento ¡Vamos! Vamos a entretener a la people People On the movie En la taberna no hay nadie Por favor Pon a un chaval A dar copazos A ser mi cervecita rica Vamos A dar de comer a la gente Ahí estamos Que no decaiga la fiesta Venga Venga, hay uno de 47 Que les controle En el turno de noche Gente adulta Por favor Que los niños descanse Exigencia satisfecha Si me salgan De haber recibido demanda Joder Me he encontrado ¿Qué ha pasado aquí? Bueno No sé qué ha pasado ahí Pero vale, está bien ¿Cine? ¿Cine? Vamos al cine Ojito al cine A ver, ¿cómo será? ¿Cine, loco? ¿Cómo será el cine? Bueno Me ha ido para hacer un teatro Pero vale Nos vale como cocine Venga Las salas están dentro Y esas cosas Tope guay A tuti con ello Ah, y esto va solo Automatizado Perfecto Ahora, ¿por qué producimos Cero de energía? A ver, a mí eso Que me lo explique No vamos por turnos A ver, ¿dónde está La susodicha? Vamos a ver Si vamos por turnos ¿Por qué no hay nadie Aquí en el turno de noche? Sacando energía ¿Ves? ¿A cero? ¿Por qué? Si hay dos turnos ¿Y dónde está el turno de noche? Pero bueno, por favor Ah, vale Que están cambiando las casas ¿No? Entiendo Casa Tudor Casa Tudor Vale, vale, vale Bueno, vamos a ver Vamos a ver El mantenimiento De todo esto Que se nos viene A ver, el cementerio Súbelo Todos los cementerios Venga, a subirlos Ya me dejas elegir a gente Venga Vamos ahí Vamos Casi me deja elegir a gente Vamos 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 esos nuggets Viva el amor Venga Hoy va a ser el día del amor Vamos a darle duro Todos con cariño y ternura Vamos Viva el amor Tú que eres azul Pues ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no? No sé a qué le he dado aquí Ahora sí Viva la Viva el amor Ahora sí Ahora sí me deja Tú con Tú eres azul Pues Eh, eh, eh A ver Calma Calma Tranquilidad y sosiego Quiero que viva el amor Venga, a ver Eh, ¿a quién le he dado todo esto? Le he dado a un azul Vamos a buscar un moradito Venga, que le pille cerca Con un moradito Ahí lo tenemos Que se haga el amor Venga, muchachos Mezclaos todos con todos Vamos a hacer una Sí, lo que estáis pensando Con mucha gente Y muchos de ellos Venga, un reparo Ojito Se acerca Se acerca tormenta Solo tormenta No, no, no No, no, no Venga, que viva el amor Bajo la lluvia Tú te vas a juntar Con uno que se pueda juntar Venga Mira, mujer con mujer Para que veáis lo que pasa Arcoiris Mira Ay, que bonito el arcoiris Pero esto no me ayuda a proquear Que lo sepáis Aquí hay que juntar Lo que hay que juntar Venga, este por aquí Con lo que pasa por ahí Imaginación a poder crack Tú con tú Hoy es el día del love Todos love A pegarme un tiro A ver, venga Vamos Proquear Muchachos Proquear Cubrir el mundo Que los nages se propagan por el mundo Oye, y si Venga, aquí más gente Un hombre Uf, no sé a qué le da Love is in the air Oh, love is in the air Que bonito A ver, gente Trabajadores Norteños Gente ruda No hay ni Dios aquí Un tío y no me deja ni cogerle A ver, mujer ¿Puedes con otro hombre? ¿Que sois dos mujeres? Sí, eso parece Bueno, pues van a casa a tocarse, ¿vale? A peinarse Y a... Y... A tocarse ¿Sabes? Ay, ay, qué tal Bien, yo me alegro Y esas cosas ¿Sabéis cómo cuento, no? Bueno, vamos a buscar a más gente Que estamos en la época del amor Ha llegado la primavera Y a los sangre A los sangre A los nuggets Eh... Se les fríe el acerter Eh... Algo les altera A ver, ¿estos qué es? ¿Una niña? Venga, una niña con un niño Barbuda ¿Qué es eso, hombres? A ver, ¿quién lleva barba apostiza? No sé, a mí me estáis liando Vamos a ver A mí ponérmelo fácil, ¿vale? Hay mucha mujer, ¿eh? Mucha mujer y poco hombre, ¿eh? ¿Que estáis separados por clases o qué? ¡Vamos, hombre! ¡Que viva el amor! ¡Ay, que se me escapa el repartidor! ¡Ahí lo tenemos! Con el repartidor que vino a repartirte, amor Tú no sé quién eres Pero con este ¡Ay, muy bien atinado! Atinado, esa es la buena A ver... ¡Que viva el amor! ¡Tú tienes hambre! Pues... ¡Hala! Con este ¿Por qué sois muchachas? ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Qué pasan estos nuggets? ¡Qué, qué! ¡Uf! ¿Cómo están, eh? ¿Cómo le va a las hormonas ahí para arriba y para abajo? ¡Venga, a ver! ¡Seguimos con la fiesta del amor! ¡Los pescadores! ¡Mira tu descendencia! ¡Ahí vamos! ¡Venga ahí todos con todos! ¡Que no haya distinción! ¡Que esto sea un... Bueno... Lo que sea, pero que sea... ¡Venga ahí, arcoiris para todos! Venga, una muchacha Vamos a hacer alguno que... Hay que atinar con alguno, ¿no? ¡Venga! ¡Tú con tú! ¡Ahí estamos! ¡Eso, eh! ¡Que viva el amor! ¡Ay, qué bonito! Y aquí con los mega arcoiris Las universidades Las cosas ¡Qué difícil, ¿no? El pozo El hospital Los bomberos La taberna La cabaña de ingenieros El cementerio Y con el lobo aerostático ¡Qué bonito es el globo aerostático! Bueno, pues para el próximo capítulo Nos dejamos el globo aerostático Espero que os haya gustado El día del amor Todos con todos Todas con todas Y... A tocarse A tocarse Un hombro El... El pelo Todo el que no haya pensado Eso tiene la mente sucia Pero eso ya no es mi culpa Yo ahí lo dejo ¡Adiós!